Estamos de vuelta con Mario 3 Vamos a empezar el mundo 5, a ver qué tal me va ¿Y estos qué? Ah ¿No están completos? ¿Tienen una caparazón muy pequeña o qué? No, dame eso, gracias A ver, ¿habrá algo acá? Parece que no hay nada Ok Vamos a ver Ya me estoy acordando de esto, pero no mucho Bueno, como que quiero ver qué hay ahí, pero esto no me va a dejar ¿Valdrá la pena? Pues ya qué Ok, no vale la pena Mira, las pirañitas estas Creo que estas te intentan comer si saltas arriba de ellas Pero no No te va a dejar Tú tampoco ¿Qué dice? Ahí viene otra tortuga con medio caparazón que no suelta caparazón para patearlo No sé qué tan alto saltan así que mejor los mato Moneda Moneda, moneda, moneda Estrella Esa estrella Caí en la trampa Quítese, quítese Tú también quítate Ah, no alcancé Lanza minigumbitas que... ¿Cómo llego acá? Si fuera Mario World podría saltar arriba de ellas, pero no puedo Pues quién sabe Ok, cuánto salta, cuánto salta Eh, no salta tanto Flor estrella y al rato va a salir el hongo, van a ver Siempre saco todo lo posiblemente diferente Difidiferente ¿Bajamos? Ah, estos son mis escenarios que ya tanto odio Yo sé que todavía no estamos en el mundo ese Ah, creo que no era por aquí, tenía que irme arriba A lo mejor había algo bueno ahí arriba y me caí Moneditas, moneditas Tengo que presionar mucho el botón Porque si no me caigo rápido Y no alcanzo las moneditas Aunque ya valió chetos Porque me tiré por donde no era Ok, monedas, monedas Eh... Bueno, una vida Y ahora, ¿cuál de todos estos era? ¿Era uno de esos mundos que tienen varias rutas o qué? Eh... Ok, ya me acordé que hacen esos Pues porque lo vi Si no... Ah, ¿cómo estuvo eso? Los dos nos hicimos el golpe al mismo tiempo No se vale Ándele Ándele A ver, ándele ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ah! Siempre lo haces igual y lo haces para arriba Entonces, ¿de qué estarán hechos? ¿Son hielo o qué? ¿Por qué se deshacen tan rápido? ¿Y por qué brillan así? ¿Es hielo tan frío que... Está tan frío que... Parpadea antes de... Acabarse o qué? Tal vez alguien sí me va a encontrar una explicación ¡Oh! Esos cuadritos son de ladrillos Son del castillo de Witch ¡Ay! ¡Un hongo! ¡No puede ser! ¿Cómo rayos? Deberían de darme 500 vidas Ha sacado... Todos diferentes... 15 veces seguidas ¡Ay! Ah, este es de tamaño normal ¡Qué suerte! ¡Adivina! Ya tengo dos mapachitos de estos No estoy seguro, pero creo que ese mapache... Ah, no, el de nuevo es una ardilla o algo así No, olvídanlo Quiero decir que ellos son como de los nuevos juegos del Wii Pero no... No los he jugado ahí... Cuando voy escuchando ahí por ahí un podcast y... Y dice... Que es una ardilla o algo así... Abre los brazos y vuela... O flota... No sé qué hace... Mira... Ah, y creo que aquí vi una botita que me gustaba mucho... A ver si la puedo agarrar... ¡Hop! 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 Me encanta esa bota, no sé por qué... ¡Hop! 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 al revés, tenía que golpearlo por arriba, agarra esto, salga, salga, salga por su ladrillo frío, ok, son de esas pirañas que salen cuando quieren, y esas están babeando esas pirañas, mira, también hambreadas que dicen hambre, 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 comida, tírate por aquí, falla, falla, queremos bota, 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 bueno, no hay bota pa ustedes, andele, coma bomba, flor o no flor, no sé si se agarra la flor, no creo que no, con permisito, con permisito, moneda, quítese, ok, no, no traigo la bota, porque me fui directamente a él, ya era como que muy apenas, pero si alcanza, si alcanza, no que no, no puedo seguir fallando, tengo que sacar uno de cada uno, y es un secreto que nadie sabe, si sacas uno de cada uno, cinco veces seguidas, salen 16 vidas, vamos a ver si puedo con estos, ah, claro que si puedo, vengase pa abajo, salte pa abajo andele, venga, eso, que obediente, ahí creo que no hay nada, si, otra wings, ve, si, ya tengo todas las alitas esas p para cuando llegue con bowser, vengase, vengase, todos los minions de bowser acá, ah, falla, en que se ve bien pro y no pude, estrellita, taran, ya no hay soldados, y aún así se escuchó soldados, estarán en otra parte o qué, ay, Mario, estás bien chaparro, y el chaparro soy aquí, yo, a ver si ahora sí saco estrella, 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 ah, porque siempre hongo, según yo le doy en la estrella y sale el hongo, y ahora la estrella, en hambre, fail, como siempre, me imagino que tenemos que ir aquí, vamos a usar el hongo, para no ir a ciegas, o como se dice, ah, ahí sí llega así, sin vuelo, a ver, después del disco, si, si llega, claro que si llega, o si no, nadie hubiera pasado el Mario 3, si no pudiera pasar por ahí, a ver, es un laberinto, ¿qué es esto? Dame mi pluma, eso, ahora que pasa el waffle, gigante, volador, a ver, aquí tendré que volar, o qué, vamos a ver si puedo, no alcanzo, si alcanzo, ay, que sabía que iba a pasar eso, y aún así lo hice, bueno, no, ni modo, ya no tengo para volar, así que no puedo hacer otra más que irme acá a los waffles, ah, aquí está otra, amable, muy amable, a ver, a ver si no me pega el otro, ok, otra vez, con cuidado, agarramos vuelo poco a poco, ay, que se me da, a ver si puedo, ay, me dio, maldito, no, no puedo, quién se hacía algo bueno ahí arriba, ah, que pasen los waffles, ah, fantasma troll, waffles, ya todos me quieren matar aquí, ¿qué les hizo Mario? a ver, hop, uy, aquí, ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? rápidamente, nomás, ¿sí? 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 ¿no? ahhh, ¿eso es trampa? ¿cómo querían que lo hiciera ahí? ya no tengo hongos, ¿qué hago? flauta, nos vamos a mundo hecho, ¿no? pues, una estrellita, y esos waffles que vengan para acá, creo que la estrella no me hace inmune a la lava, jajajajaja, ah, que fail, ok, bueno, pues, ni modo, ahora no puedo irme acá, porque soy muy pequeñito, tal vez podría usar un mapache de esos, pero, venga pa' acá, venga, ok, ahora sí me puedo regresar acá, y agarrar la pluma, a ver, no, waffles, no, aquí, hop, hop, y, no, así no era, así, así si era, no me pegues, waffles, y stop, ok, a ver, ay, es que, esos dos, no me van a dejar volar nunca, así, y luego así, y luego así, y luego así, y luego así, no, no puedo, no agarro el vuelo suficiente, por acá había otra pluma, creo, a lo mejor tendría que correr todo este pasillo, pero, no, no había otra pluma, que caray, es que fue el hongo que agarré, ya me acordé, está muy lejos este salto, hop, ya está, esto es lo que no sé cómo, si salto hacia allá, cae la cosa esa y me pega, ¿pero cómo le hago, un salto muy pequeño? ah, así me veo, que yo siempre quiero saltar así, pero no me acuerdo que es sensible, pues, pérale, sí, salte, que salte leve, ay, este Dema, que nunca juega Mario 3, es un clásico, de clásicos, y no lo juegan, coma, no, que no coma zapato, coma zapato, y coma zapato, dame eso, por favor, ay, que pro soy, me atoreno los dedos, como un Dragon Ball Z, después de pasar, algo muy difícil, sí, como no, vamos a ver, ay, ya se te olvidó todo, ¿verdad Mario? y aparte, estás bien chaparro, flor, no me acuerdo si había una flor ahí o no, no, ya, no me acuerdo de nada, sí, había una flor ahí, jajaja, a ver, acá, una estrella, no, era un hongo, bueno, y aquí, una vida, a ver, aquí, 20 monedas, y acá, una estrella, aquí, debería ser trampa y anotarlos en un cuaderno, pero, meh, y aquí qué, otro castillo, esa es trampa, entonces, que ese castillo no lo tenían que hacer, o qué, era un bonus no más, gracias, con permiso, con permiso, pásale, gracias, todo con amabilidad, se hace en este mundo, le dices, por favor, me deja pasar, pásale, ya ves, ya ves que sí funciona, mira, estamos subiendo torres, de ladrillos destruibles, Mario, podría hacer terrorismo aquí, y destruir toda la torre, pero, yo creo que no lo va a hacer, a ver, alguien va a tener que reconstruir tu castillo, después de que yo lo rompa todo, pero bueno, no tengo, un mapache para romperlas, con la cola, ¿me deja pasar por favor? claro, muy amable, picos no me peguen, por favor, pues solo si no caes por aquí, te dejamos pasar, esas lámparas, esas lámparas se ven como que muy modernas, y dañinas, pero no me hace nada, atínele al tubo, ok, más torres destruibles, no te caigas, no te caigas, esas nubes no se caen, ¿verdad? me imagino que esto lo puedes agarrar para algo, a ver, ah, ok, y aquí, una moneda, wow, y si tal vez rompo los otros también, a ver que hay, me da miedo caerme, o no puede estar peor que los escenarios del mario 2, ah, y acá está el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 15, y ah, le dije, está muy cortito este mundo, pero no, todavía faltan todos estos, uy, ay, esas pirinolas locas, estas nunca dejan de girar, ok, si te agarran, te tiran al infinito y más allá, y estas se mueven si las tocas, ok, ay, no llego, casi me caigo, sí, ok, no, no, me va a tumbar, me va a tumbar, ajajaja, ay, no sé que parezco yo jugando esto, tal vez debería de conectar un día la webcam para que me vieran como reacciono, ajajaja, bien mal, no, no me tires, por favor, gracias, odio estos escenarios, ajajaja, este es el peor escenario que podría haber hecho, pero bueno, antes del escenario del, ¿cómo se llama?, de las pirañas, este es el que más obvio, pero luego el que sigue creo que es el de las pirañas con muchos tubos, y, ay, no, y luego ya el último, nivel 5, uy, el mundo lleno de donas de la muerte, quítese, quítese, hay algo aquí, aquí, aquí sí hay, si, todo sea por no ir a las nubes, mira, un gigantesco, un apache, mira, que genial, y nunca entendís por qué se transforma en una, en una estatua, o qué, que se supone que es, o qué, no, estoy frito, ajajaja, ay, que cruel, está medidito para que te pase eso, ah, flor, 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 ¿cómo le hago para que salga una flor? a, hongo flor, hongo, hongo, hongo flor, hongo, 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 esto pasa cada diez años en mi vida, no me está permitido agarrar más de tres cosas iguales en el Mario 3, porque si no rompo el balance de la fuerza, este, hojita, no pluma, hojita, Otro bono es de memoria A ver si me acuerdo Ah, no, no es de memoria, ok A ver si le atino ahora sí Hongo otra vez, porque siempre le doy a la hongo Ah, na, ¿por qué me falla tanto ahora? Ahí está, uno de cada uno Para no quedar mal Nos vamos a... Ahora sí en orden, al 6 Ah, y escenario que se mueve Tortugas estas que se caen Ah, no, mira Nomás como que le hacen ¡Estás bien pesado! Pero bueno, deja, intento volar más alto Aquí me vendría bien la pluma Bueno, no la pluma, la hoja Sí, déjame, pongo la hoja esa Porque si no, no voy a poder ¿O podría usar una P? Nah, no está Como que es demasiado para una P O es muy poco para una P A ver si la me muero Y desperdicio mi pluma Mi hoja, lo que sea Sí, hoja, hoja No sé por qué me la paso diciendo Que es una hoja Una pluma Pues porque puede ser una hoja Bueno, si es una hoja Sí, está mucho mejor con la... con la... con esto Un apache Ah, no Jajaja Ay, no, no puede ser Ay, no, ahora Pequeñito No, hombre, y si me salta este escenario Podría saltármelo Nah, sí puedo, sí puedo Vamos, tú puedes de mal Uy Deja que se levante un poco y saltas Que se levante un poco y saltas Que se levante un poco y saltas Ah, pero no te saltes uno Salta al que sigue Mira, por eso me salió la flor Porque ya dice el juego Ah, va a perder mucho aquí Estoy seguro que va a perder Y perder y perder Hop Vamos, 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 vamos Oye, esto se... No, ya no, no alcance Ah, pues me puedo ir por abajo Y... y excluir todas las monedas Pero no, aquí no alcance a irme por abajo Así que sí tengo que... No Ay, no, yo odio estos escenarios de nubes Catorce vidas se van a ir al drenaje aquí Estoy casi seguro de ello A menos de que usen AP Pero creo que me considerarían el peor jugador de Mario Si usan AP aquí Hop Vamos No, te caigas Vamos Eso Eso, mero Uff Nah Hongo troll Ah, no Ay, odio esto Ay Todo por querer agarrar ese hongo Que tienes que abrirlo Y luego saltar directamente hacia él No dejar que caiga Lo que no saben es que tengo la línea aquí a un lado El 01800 de Nintendo Que me cobra como 15 dólares al minuto Es muy bueno, se los recomiendo Ay Es así, salta luego, luego, luego Así me haro Eso Mira, sí, sí sirve Y eso me costó solo 30 dólares Hop No No, ¿por qué? Ah No, odio esto Con toda mi alma Ah, quiere pelea Quiere pelea Pues pelea tiene Venga, venga, venga Quítese Una pluma, por favor Una flu Ah, ok No Una caja música Ay, si me voy al 7 a ver qué hay Y luego rompo el 6 Bueno, por lo menos no se mueve este escenario No hay nada aquí Tenía que ser un ladrillo de esos No me fijé Tienes que fijarte que sean del color diferente Si ves que son de color diferente es que es uno de esos ladrillos troles que saltan Quítese Esos que están ahí se van a saltar Ándale, sí Tienen vida Ah, mira, qué genial Salte Quítese Ah, una vida Y a Justo lo que necesitaba ¿Cómo agarro ese que está ahí? Sin morirme Ah, ahí lo dejo Ah Vienen regresando al mundo 1 Era una trampa este escenario Me regresaron al primer nivel A ver, ¿qué hago aquí? Ah, sí Ah Bueno, ahí está mi monedota A ver, aquí Ahí está Allá tendría mi pluma Mi hoja Hoja, hoja, hoja Ay, qué necio soy yo con pluma Estrella Oh, otra estrella ¿Qué hay acá? Necesito estrellas Nada, no puedo llegar allá ¿Y ahora qué? ¿Y qué? ¿Aquí, qué hago? ¿Por qué no pude entrar? ¿Acaso no puedes entrar con estrella o qué? Lo estaba presionando mal ¿No estaba bien centrado? No, déjame en paz Déjame en paz Uy, ahora no va a poder entrar ahí Todo el ejército de Bowser está ahí Quítate el lácteo ¡Quitete, quítete! ¡Quitete! ¡Quitete! Ay, no quiero hacer ese escenario Estoy viendo de acá Vamos a ver si me dan una hojita Dame una hojita, por favor ¡Eso! ¡Gracias! ¡Mucha gracia! Vamos, no debo de fallar ahora, que tengo la hoja Con calma Malditos escenarios de volar me frustran toda la vida ¡No! ¿Por qué hice eso? Ok, no, yo creo que voy a dejar ese escenario ahí porque De nada sirve que lo pase Nada más me voy a frustrar la vida Yo creo que si no lo paso me van a decir todos ¡Ay! ¿Por qué no pasaste el mundo 6? Queríamos verte sufrir y que lo pasaras Queríamos ver que te sacaras un game over Queríamos ver... No sé... Algo Es que tengo la mala maña de que aquí llega una plataforma y suelto el botón de correr Entonces cuando lo vuelvo a presionar el botón Hace el colazo de ataca y rompí mi plataforma y me morí Bueno, aquí creo que había un de esos... ¿Cómo se llaman? Un Switch P Un Switch P para... Para que esto se haga en plataforma y no lo agarre ¡Ay, no hombre! Todavía llego ahí y se me hace imposible Tengo que buscar ese Switch Llegando a esos ladrillos Si llego como 5 vidas Creo que me voy a saltar este escenario ¡Mira! ¡Qué frustración con este escenario! No, eso es lo peor que puede haber Yo odio los escenarios de nubes Con pozos infinitos Que tienes que saltar en plataformas que se mueven Con música muy feliz Te vas a caer y te vas a morir Y luego para acabarlas se mueven Para arriba y para abajo ¡Quítese! No, no Y también esos de... De que tienes que presionar el botón para saltar Lo presioné mal Siempre presionó mal los botones Estoy a punto de usar una P para pasar esto Se los prometo No, es para que digan que no pase el escenario Pero igual si lo paso con la P ¡Ay! ¿Por qué gastaste la P? Eres un P de perdedor ¡No! ¡No! ¡Odio esto! Pero yo sé que ustedes adoran lo que odio Ok, a ver si ahora sí... ¡Eso! Salto directo allá Ahora hay que buscar ese switch luego luego Debe de estar aquí ¡No! Ahí está, ahora sí... ¡Eso! ¡Ándale! Así es más fácil ¡Ahora sí! ¡Maldito cosa lanzafuegos! ¡Déjame en paz! ¡Te odio! ¡Ay! Es que lo pasé ¡Lo pasé! ¡La quito y no me mates! ¡Ajajajaja! ¡No logré! ¡El secreto era ese switch que no busqué! ¡Tarán! ¡Eh! Me recompensaron con más mala memoria Ok ¡Arsh! Creo que aquí hay una estrella ¡Arsh! ¡Una vida! ¡Ah! ¡Ya había visto la otra vida! ¿Dónde estaba? Juguemos a... Juguemos a... ¿Dónde estaba la vida? ¿Dónde estaba la vida? Todo indica que no se va a acordar Según él jura que aquí había una estrella... ¡Arsh! No, un hongo Una estrella y... Una vida Ok, ahí están la vida Están juntitos ¡Ay no! ¡Ay no! Pero bueno, ahí vamos ¡Uy! Sentí como que me caí ahí luego luego Sentí como que me quemaba Oye, ¿cómo le hace para tener lava hasta arriba también? ¿Dónde consigue Bowser tecnología antigravedad? ¿Y por qué avance sin esperarme? ¿Por qué? He ahí la... Pregunta ¿Qué puedo usar? ¿Una flor? ¿Un mapache? Mira, se mueve bien genial en el mapa Ok, con cuidado aquí Igual le puedo saltar Llegar allá Y hacerme estatua Y aunque salte la flor esa O la cosa bola del techo O lo que sea No me hace nada porque soy un mapache Así Digo, un mapache Una estatua Pásale Ah, no dura para siempre Ok, 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 ok Ok, una estrella Ah, se fue para el otro lado Se me olvida Que aquí todo me odia Pásale, yo creo... Sé que hay otra bola ahí ¿Por qué no salta la otra bola? Me está esperando a que salte yo, ¿verdad? Ok Esperamos, esperamos Aquí no hay nada Fantasma Aquí sí hay Eh... Eso, eso, eso Esperamos a que salte el del techo Eso No hay nada aquí No, eso es un downgrade No me agarres Nooo Con permiso Con permiso Con permiso Come garra de mapache Coma Y... Coma de nuevo Dale, muera, muera Mmm, mmm, mmm Dale ¡Tarán! Dos más Y el castillo A ver, ahora sí otra vez ¿Por qué? Como que ya se me olvidó cómo era ¿O qué? Nooo, por más que quiero sale otra cosa Ah... Quédate tus vidas Muchas gracias Ok, otro escenario de nubes Pero por lo menos no se mueve Ya es ventaja Pero algo debe tener ahorita Ahorita va... Ándale, es lo que falta un laquito ¡Ahhh! ¡Ahhh, maldito! ¿Por qué no soy el del Mario Crossover para lanzarte bolas de energía? ¡Mira! Ese lanzamiento de Lucky 2 fue perfecto Seis vidas, no puede ser Estoy ni llego al mundo 7 y ya voy a perder Game of War ¡Nongo! No esperar a que el hongo salga Maldito Lucky 2 Si voy corriendo agarra efecto su lanzamiento el maldito Ándele, ah, puedo controlar así para que se caigan al pozo Nooo, ¿qué hice? ¡Come Caparazón! Ok, no Nooo... Ah, flor... A lo mejor la flor me ayuda para matar todo lo que me lanza esa porquería A ver... ¡Hop! Dejamos eso ahí Pasele hojita Pluma Hoja, sí hoja Pluma Esa ¡Ay nooo! No puede ser Ese efecto, esta muy raro Hoja, 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 ven para acá Ven para acá Eso Lo bueno, que esa cosa no corre de mi ¡Come! No me importa que me hayas quitado mi poder luego luego Mira ahí está el maldito Ven, venga para acá, venga para acá Muera Ok, ahí me falló un hongo Ya me equivoqué, ya no saqué las 16 vidas Espero me disculpen Ay no, ¿por qué? Odio las nubes Las odio Son muy bonitas y esponjadas Pero Las odio Hasta ahorita todo fácil Pero algo va a salir Algo van a salir con algo Con esto ¿Cómo le hago aquí? Ok Me dice que ¿Cómo le hago ahí? Ay eso es lo que faltaba Esa maldita cosa No Voy a perder Game Over aquí No quiero perder Game Over Puedo aplastar esa cosa Ay voy a perder una vida intentando Y me va a matar De seguro Pero bueno Es eso O me quema a mí Así que Hay que intentar Venga para acá cosa fea Eso ¿Te puedo aplastar o no? Ah si puedo Ok Bueno ya vi que si puedo Pero aún así A ver que uso Híjole ya no tengo nada Puras Puras P y estrella Y musiquita Vamos a tocar musiquita No hay quien dormir Pero igual para gastarlo ¿Qué hice? Ah Me regreso acá Yo dije La caja musical Hizo que se desapareciera el escenario Pero no Pero no Odio los escenarios de nubecitas Porque siempre me caigo Y pierdo Siempre me caigo Y pierdo Siempre me caigo Y pierdo Maldita bola de fuego Ven para acá Te voy a aplastar Y voy a salir volando Venga para acá No me la creo ni yo Ay tres vidas No ya aquí Game over ¿Y si pierdo game over ¿Qué? Voy a tener que hacer todo 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 otra vez De cero Ay no me digan eso No Por favor no No Por favor no Todo de cero No 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 Me vuelvo loco Desde el primer escenario Va a ser una frustración Quédate tus bolitas de fuego Nadie te quiere Ay Es mejor aplastarlo No ya perdí Mover aquí No puede ser Voy a tener que pasar Todo otra vez Hop Podría gastar una P Aquí Pero Ay no sé Como que yo siempre quiero Guardar todas las P's Para el mundo 8 Para saltarme Todos esos escenarios Imposibles De De tanques Y eso Ni que estuviéramos jugando No sé ¿Cómo se llama? Advance Wars O la fregada No me saca tanto dinero Maldito Bowser Otro Salió otro Maldito Quitese Llegué Y otro Lucky to troll Déjame en paz Ay lo pasé de dos vidas Por favor No quiero perder Game Over ¿Qué gasto aquí? ¿Un apache? ¿Una flor? Flor Mira es un pajarraco También del Mario 2 Es terrible El rey se ha transformado Por favor Encuentra el vaso mágico Voy a cambiarlo de vuelta Ok Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Me da miedo este Ay no puede ser Bueno Nada pasó Ustedes no vieron eso Dispare Ok no dispare No tú no El otro Yo decía el otro Mira Y ahora Hasta Metal compró Uy no Uy estos giran ahora No me acordaba de eso Dos vidas Fue No Ay me quedé viendo El otro lado Y no No hay que ver Matrix Mario Todos los balazos Esquívalos todos Llegué 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 Aquí no hay una vida Mágica O algo Siempre Yo me acuerdo que en un escenario Yo había algo así aquí Pero A lo mejor eran el primero Nada más Y no lo hice Hola Traes unos lentes Bien de disco Tú Coma Fuiste directamente A mis zapatos Lo logré No me perdí Game Over Si Dos vidas Para perder En el siguiente mundo Instantáneamente Pero por ahora No perdí Game Over Y se muere Mario De la caída Game Over Mira Es un viejito Oh Gracias En el cielo Soy del nuevo Yo Mi viejo Yo Muchas gracias Tiene Aquí está Una Carta De la princesa Una princesa De la carta Hola Ten cuidado Que en el mundo De hielo Las criaturas Atrapadas En el hielo Como En el Vuelven a la vida Si las calientas Te he puesto Esta joya Para que te proteja Princesa ¿Te sigue el mundo De hielo? ¿No sigue las plantas? Mundo Yo Desde que llegué En el mundo Estoy equivocadísimo Todavía me falta Este Y luego el 7 Y luego el 8 No sé contar ya No sé por qué creí Que ya seguía El mundo De las pirañas Pero no Todavía me falta No voy a morir Mi cuerpecito Congelado Se va a quedar aquí Va a salir Game Over Pero bueno Entonces Los veo en el siguiente video Espero les haya gustado Y pues ahí Dejen sus comentarios Y todo eso Allá abajo Ya saben Del circo Eso Gracias por ver Saludos a todos Y sale Bye Qué deprimente Es esta música ¡Suscríbete! Gracias.